Daniel Goyán, ministro de salud bonaerense, casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de endurecimiento. Por eso les digo que ya hay algunos que ya lo están haciendo públicamente y otros lo están manifestando cuando se juntan en sus reuniones de trabajo de que va a ser necesario volver para atrás. La verdad es que hoy lo único que demostró que puede contener el virus, no frenarlo, pero sí contenerlo, son las medidas de aislamiento y el crecimiento del virus, la reproducción. El virus tiene una reproducción geométrica, es un virus altamente transmisible y en el mundo lo que va pasando es que son fases. Vemos en Europa, vemos que es un virus que no sigue un ciclo estacional, que no es que en el invierno y en el verano cesa. Vemos cómo en Europa de hecho vuelve a haber brotes, vuelve a haber recrudecimientos. A mí me parece que es muy importante no llegar al momento en el que tengamos que decidir en el sistema de salud quién usa el respirador y quién no. Entonces, las medidas de distanciamiento, de aislamiento, de disminuir la velocidad de contagio, tiene que ver con que todas las personas que necesiten del sistema de salud puedan tener la atención que corresponda. Ahora, poneme de vuelta por favor acá el pico, porque si estamos pensando en esta situación y no sabemos si es el pico. Ayer lo escuchaba en un programa de televisión al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hablar que existía la posibilidad que la semana que viene haya el doble, no lo da como un hecho, pero dice que potencialmente si uno hace una curva puede haber el doble de contagio que hay ahora. Ahora, bueno, mirá, tenemos el pico que desde marzo estamos diciendo que va a venir en abril, luego en mayo, ya estamos en julio para terminar, para entrar en agosto, y no sabemos en qué lugar del famoso pico tan esperado, porque después del pico viene la pendiente de... ¿Dónde estamos, doctora? Porque digo, esto también es importante... ¿Se puede llegar a saber eso también? ¿Sabe dónde está ubicado hoy el foco de contagios? ¿Estamos a mitad de camino? ¿Estamos en el pico? ¿Dónde estamos? ¿Se puede contestar? Sí. Ese pico es el habitual para todos los años y en el hemisferio sur, en donde está incluido nuestro país, es habitual. Que se dijo, es verdad, erróneamente, también debieran reconocerlos aquellos que decían, este es el pico, es un poco medio en broma, medio en serio, ¿viste? Los archivos del Ministerio de Salud, los archivos Word, que decía pico, el pico, marzo. No, no, en abril, pico, pico. No, en mayo el pico, definitivamente junio. El junio viene el pico. Los que hicimos residencias en los hospitales, por lo menos públicos de acá de la ciudad, nos toca ver todos los julios, todos los julios, saturadas las terapias intensivas. Julio los prepara, agosto se los lleva. También una frase que escuchás en todos los profesionales de la salud que hacen hospitales. Pero cuando estamos en el pico, yo me pregunto. Ahora estamos en el pico. Este es el pico. Pero lo que yo te quiero decir, agosto, que ya lo sabíamos hace 5 meses, que el encierro no te cambia el pico, ibas a tener este pico, es mentira que tenés este pico que es menor porque la gente está encerrado. Tenés otros problemas de salud, tenés problemas psiquiátricos, tenés hundimiento en la economía, tenés casi 15% más de pobre, cuando tenés un pico en el problema de la salud que es idéntico a julio del 2019. Entonces, dejemos de decir cosas que no son, porque se le está mintiendo a la gente. ¿Sabés lo que se le dice? Hay pocos infectados o muertos o está poco saturada las terapias por el encierro. Es mentira. El mismo nivel de saturación que tenemos en las terapias intensivas de hoy, en el 2020, es el que tuvimos en el 2019. No cambió absolutamente nada. Entonces, dejemos de apostar al encierro, dejemos de asustar a la gente y tratémosla y digamos lo que tuvimos que hacer. ¿Por qué no compramos más camas? ¿Por qué no compramos más respiradores? ¿Por qué no capacitamos más a la gente y dejemos de asustar a la gente? Y la atendíamos a la gente que teníamos que atender, a gusto. Pero, Marcelo, cuando te dicen que no se pueden poner más camas ni más respiradores... ¿Por qué no se...? Explícamelo, a ver. ¿Por qué no se pueden poner? Porque no hay más recurso humano que lo pueda atender. Pero, ¿por qué no los capacitás? Tuviste 150 días para capacitar recursos humanos. ¿Por qué no lo hiciste? Si el compromiso en marzo era ese. No, tenés los médicos, los enfermeros de otras especialidades que podrían bien atender. Y no lo estás haciendo. No, no, estoy absolutamente en desacuerdo. No es real. De hecho, cuando vos... Dos cosas. La primera es, ¿cuándo vamos a tener el pico? Lo vamos a saber cuando hayamos descendido. O sea, no se puede saber. No, el pico se sabe con el diario del día siguiente. No es real porque es un virus nuevo. Pero es cierto que desde el gobierno planteaban fechas de pico. Me parece que porque uno necesita tener certidumbres y es un virus que nos llena de incertidumbres. La Organización Mundial de la Salud, inclusive... La pifió 200 veces. Dijo, bueno, no nos transmite por el aire, no usemos cubrebocas. Sí, usemos cubrebocas. Me parece que tenemos que aprender a que es un virus que lo que nos muestra son incertidumbres. La segunda parte es esto del pico y las semanas epidemiológicas. Hay que recorrer los hospitales, sobre todo de Lamba, de Chaco, de Resistencia, para ver, por ejemplo, pediatría. Las camas de ocupación de pediatría este año tienen el mínimo histórico. Entonces, esto es real. ¿Pero a qué costo también? Bueno... ¿A qué costo? Al costo de que... Los chicos están teniendo unas dificultades, algunos es tremenda. No, me parece que... Un costo gigantesco también. Hay que evaluar todo. Es un aislamiento que requiere múltiples, múltiples dimensiones, digamos. Que no hay respuestas que la solución es el encierro o no el encierro. Eso me parece que... No, pero me parece... Yo coincido con vos y la verdad que acá siempre hemos apoyado la dirección de las pedidas de los expertos en salud. Independientemente de puntos de encuentro que hay que reconocer que Marcelo Pereta ha adelantado desde el día uno, que después la Organización Mundial de la Salud decía si el tapabocas, si las salidas recreativas para hacer deportes y actividades físicas porque el cuerpo tiene que estar... O sea, cantidad de ítems que la verdad que se las discutíamos a muerte en marzo y hoy, le tengo que decirle a Marcelo, la verdad que se corrigió todo en ese lugar. Ahora, tampoco me parece que podemos sacar una bandera de victoria. Es decir, es el mínimo histórico que los chicos tienen internación porque el costo que están teniendo los chicos es gigantesco. Es gigantesco. Si usted digo, nunca hablábamos de temas personales, pero digo, tengo hijos y te lo puedo garantizar. No solo los chicos. No, pero yo ya porque hizo un capié en la internación pediátrica. Sin ninguna duda, hay menos contagios de gripe, hay menos contagios de otras enfermedades. Pero esto ha traído como población muchas otras enfermedades y padecimientos que son secundarios. Psicológicos no existían, fobias que no existían, miedos que no existían. Es muy compleja la decisión de volver para atrás. También uno encuentra en países... Por eso decía que hay que tomar como referencia, en Europa hay rebrotes y también en muchos lugares se están empezando a tomar decisiones restrictivas respecto de las fases en las que se encontraban hoy. Entonces, yo entiendo que hay una cuestión experimental, pero también la ciudadanía necesita tener algún campo de visión, decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta no normalidad? Sí, esto, digo, a mí me parece que lo primero es ¿a qué costo? Es un costo altísimo para toda la población, ¿no? Digo, para los chicos tiene un costo altísimo no estar en la escuela, no tener los juegos, no ver sus vínculos. Esto tiene un costo altísimo. Tiene un costo altísimo en el cotidiano para la gente, por supuesto, que no puede trabajar, que tiene serias dificultades económicas, para la gente que no puede tener las empresas. En costos de salud me parece que la dinámica del desorden del cotidiano tiene un costo altísimo para las familias, el estrés que sufren los chicos, las chicas, el estrés que sufren los adultos, los adultos haciendo de docentes, los docentes haciendo de hiperdocentes desde las plataformas, los que se pueden conectar y los que no. A mí me parece que sí es, esto nos lleva a pérdida a todos, ¿no? No hay ganadores acá, hay una situación absolutamente compleja. La pandemia es una situación muy compleja, muy desordenada y que tiene muchísimas aristas, muchísimas aristas para la salud en términos globales. Amirá, ya voy, Marce. Amirá, en la semana hubo, entre bambalinas, una cuestión corporativa de cubrir y salir a defender fuertemente al Ministro de la Salud de la Nación, que algunos rumoreaban que por ahí podía llegar a dar un paso al costado. Y tuvo grandes definiciones durante la semana y entre las cosas que dijo, ¿qué nos dijo? Fue una de estas, ¿no? Mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados, juntadas, mateadas. Es lo que decía justamente el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Bueno, yo te digo, lo quiero mucho y lo respeto mucho, ha sido mi profesor, el Ministro de Salud, pero echarle la culpa a la gente que está 130 días encerradas de que el virus se multiplica por las juntadas o las mateadas, tiene cero de medicina, cero de ciencia. No hay ningún libro de medicina que sostenga semejante disparate. Han querido transformar a la medicina que nuestros profesores nos han dicho, hay enfermos, no hay enfermedades. La matemática no ingresa en la medicina, en la salud pública. Sin embargo, matemáticos, numerólogos, nos plantearon esquemas. La curva, mire la curva. Te quedás, se multiplica por dos. No, se multiplica por tres, por seis, por dieciocho. Ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con ese esquema matemático, absolutamente infundado, porque te repito, que salga la gente no es igual a que se contagie. Que salga la gente, no hay ningún modelo que vos podés hacer en paralelo que te va a subir el pico de la curva. De hecho, las curvas en Europa y en Estados Unidos han tenido su pico coincidentemente con los inviernos. Nos guste o no nos guste. Lo que hay ahora son casos. Obviamente, no es que el COVID va a desaparecer. Pero no estamos en una vuelta al pico en Europa, ni en Asia, ni en Estados Unidos. Está en franco descenso, pero hay casos. Eso está fuera de discusión. ¿Cómo va a pasar acá? ¿Nunca te enteraste vos que en noviembre había resfrios? Dice, pero ¿cómo puede ser? Che, si en julio normalmente, en agosto, empieza el calorcito, en septiembre viene la primavera, se acabó la gripe. No, había gripes en noviembre, diciembre. Hay casos. Ahora, estamos hablando del pico, del colapso del sistema de salud y las consecuencias. La doctora decía, sí, sí, hemos sufrido, sí, los chicos, los grandes, los adultos, los trabajadores, los profesionales de salud. ¿Y para qué? ¿Para qué hacer un planteo tan disparatado, tan irracional, que no se hacía en el mundo? ¿Tú crees que hay un libro de medicina en el mundo en los últimos 200 años que diga que se encierran los sanos? ¡No! El sano, si vos lo encerrás, tiene que ser por una circunstancia muy reducida, y listo, lo sacás a la calle porque el objetivo era ese. Déjame que prepara el sistema, que prepare los protocolos, y listo. Y después, digamos, con el cuidado, con el garbijo, con la distancia, vuelve a trabajar. No, en este caso no es un virus desconocido. No, 130 días y le seguís echando la culpa a la gente. Pero en este caso, sabemos que es un virus desconocido, tanto para los médicos como para nosotros. Ya no, ya no, perdón, ya no. Ya lo conocemos al virus. Pero ahora ya se conoce del todo. No, es que lo conocemos a la perfección. Sabemos que muta, sabemos que genera problemas respiratorios, sabemos que es altamente infeccioso, pero que enferma poco y que mata menos. O sea, ya lo conocemos. No podemos los funcionarios o los directivos decir que, no, encerrate porque no lo conocemos al virus. Lo conocemos. ¿Y sabés hasta qué punto lo conocemos? Que sabemos que es tan dañino como una gripe. Que hay 19 causas más de muerte en la República Argentina y en el mundo que son más graves que el virus. Y por las cuales el mundo no se para. Que se mueren 60 millones de personas en el mundo y por 600 mil que se murieron hasta ahora de COVID se paralizó el virus. Porque tiene una contagiosidad altísima, distinta, porque es un virus, este tipo de virus es un virus nuevo, los coronavirus son virus viejos, conocidos, pero este SARS-19 es un virus nuevo. Y entonces la población no tiene inmunidad y se contagia y estamos en un mundo absolutamente globalizado, por eso adquirió características de pandemia. Me parece que la situación de por qué nos aislamos y por qué nos cuidamos es para cuidar a los que tienen más riesgo de morirse y eso está absolutamente claro. ¿Por qué como sociedad tenemos que cuidar al que tiene más riesgo de morirse? Mirá, Augusto, hemos hablado harto de esto, la cuestión es la siguiente, ¿no? ¿Qué nos pasaba en el caso de Brasil, por ejemplo? En el caso de Ecuador. Y uno dice, bueno, nosotros tenemos otro sistema sanitario. Es cierto, tenemos un sistema sanitario bastante... Y médicos, ¿no? ¿Qué componen los médicos? Eso es correcto, esa apreciación. Y también podemos compararnos con Paraguay, con Uruguay, y son odiosas las comparaciones. Ahora, realmente, aquellos países que han hecho el caso omiso, tenemos el caso de Brasil, es cuatro veces la Argentina, no es mucho más, son cuatro veces. Pero comparemos la cantidad de muertos y sobre todo, además, esta es la otra cuestión. Aquellos países que no han hecho nada, el caso de Estados Unidos o el caso de Brasil, no es que económicamente han salido airosos. Realmente han tenido también cuestiones catastróficas. Entonces, cuando uno piensa en eso y dice, bueno, se ha perdido trabajo, efectivamente, y coincide una parte por ahí en la parte de Marcelo, de cuál es nuestro plan B. A veces no tenemos el mejor de los planes B, pero la realidad es que esta cuarentena estricta y evitar muertes a mansalva o que el contagio haya sido por goteo, eso sí nos puso en una muy buena condición. Después podemos debatir cuál es el plan B, yo creo que eso puede discutirse, amerita que se discuta. A mí me gusta discutir ideas y no personas. Ahora, claramente, si la Argentina elegía el camino de Ecuador o de Brasil, estábamos fregados. El caso de Brasil no se puede controlar. Y lo que digo, y lo hemos dicho muchos programas, no lo dijimos ahora, hemos dicho hace un mes atrás, lo peor todavía no llegó a Brasil. Entonces, lo vamos a saber con el diario del lunes. Es muy grave eso, ¿no? Porque digo, gente que no va a tener cuidado, esto que decíamos en Ecuador, la gente haciendo filas y muriéndose en la calle, cuerpos que no se pudieran retirar. Yo lo que digo, que ya lo hablábamos cuando, antes que hagan el anuncio de volver para atrás a la fase 1, que se observaba un crecimiento en el tránsito, se observaba un crecimiento de la gente en las calles. Yo no sé si la gente hoy le decís, mirá, hay que volver para atrás. ¿Cuánto lo va a respetar, no? ¿Cuánto lo va a respetar? No sé si hay una... Pregunto desde la salud, desde lo que tiene que ver con la salud mental, no sos psicóloga, psiquiatra, pero me imagino que tenés este conocimiento de la salud toda. Y lo mismo a Marcilo, le pregunto a los dos. Digo, me parece que el ciudadano común que pudo abrir su localcito y que empezó a facturar 2, 3, 5, 10 mangos, por decir algo figurativo, no te va a cerrar la porción. Yo te digo, ese no aguanta más, ese la está pasando tan mal. Pero además, analicemos la estrategia. Juan decía, analicemos la estrategia. Sí, analicemos globalmente la estrategia. Brasil hoy está en los mismos muertos que tuvo el año pasado, no se ha pasado. Estados Unidos debe ser más grande que nosotros. Son países que ya recuperaron el desempleo. Igual muertos por millón tiene mucho más. Bueno, está bien, después lo vemos, después ya hablamos. Yo entiendo lo que dice él, él dice que en realidad hay muertos que uno no anota. Y en eso te tengo que dar la derecha, Marcelo, en esto. Vos nos estás registrando y anotás por COVID y no comparás un montón de muertos de accidentes. Pero no, pero aparte por el testeo, Juancito, te digo una cosa. Si vos anotás esos también. Somos el país que menos testeamos del mundo, no podemos comparar con nadie. No, claro. Pero lo que yo digo es, independiente, saca los números. Vamos a la estrategia. Si vos sabés hoy que te diagnostican de COVID y no es una sentencia de muerte, tenés el paracetamol para bajarte la temperatura, tenés la dexametasona, la ivermectina. No, hay una letalidad muy baja, Marcelo. Bueno, pero aparte tenés los medicamentos, tenés los antivirales y el plasma. ¿Por qué no le bajás tranquilidad a la gente? ¿Por qué no la salís a testear? Hay que decir que fue ley. Entonces, en lugar de asustarla, en lugar de decirle, culpa tuya, porque saliste a hacer las mateadas, hay más curvas. Es un disparate. ¿Por qué le decís? Quédate tranquilo. Si vos tenés el diagnóstico, te vamos a curar, te vamos a bajar la carga viral y en 15, 14 días vos volvés a tu casa tranquilo. Levanta las defensas, hace actividad física, come bien. Eso deberíamos aportar. A ver, preguntaríamos una reflexión, un cierre. Y también le voy a preguntar a la doctora por las embarazadas y los partos con respecto al COVID-19, para cerrar. Pero sí, Marcelo, una reflexión de cierre con lo que parece que se viene en esta semana. No, no, yo no. Con partos y una fase vuelta atrás, bueno, que las autoridades asuman la responsabilidad de un crecimiento mayor de los pobres. Los pobres tienen cuatro posibilidades mayores de enfermarse o morir y que eso va a terminar colapsando el sistema de salud. De los enfermos psiquiátricos, de los chicos, como se decía recién, que tienen ataques de pánico, depresión y encima no pueden educarse. Y la preocupación que significa para todo el sistema productivo económico, te lo digo ahora como sindicalista, ya no como profesional de la salud, que es un colapso económico, un país donde si no tenés un apoyo del Estado y que el Estado, ojo, te ha apoyado mucho con los ATP, con los IFE, pero es absolutamente insuficiente. Vos lo sabés muy bien, ¿no es cierto? ¿Cómo va a reemplazar la actividad privada? Entonces, la vuelta a la actividad privada con protección, con distanciamiento y dejemos de asustar a la gente. Y aparte le pido, mirá, un dato para la izquierda que está muy silenciosa y me preocupa, y te lo digo como del sector farmacéutico. Me preocupa que le hagamos todo una atención a las multinacionales farmacéuticas que están haciendo las vacunas, que permitamos que en nuestro país se prueben como casi conejitos de India, los argentinos, los países africanos ya no lo dejan probar los medicamentos y las vacunas, cuando en realidad vos podés apostar al sistema inmunológico, porque si no tenés un virus tan mortal, como bien decía la doctora, bueno, apostar al sistema inmunológico, apostar a la inmobiliaria natural. No, eso parece que no, encerrarse o muerte o encerrarse o vacuna, eso no sirve. Gracias, Marcelo Perita. Gracias a vos. Doc, ¿qué pasa con las embarazadas, las mujeres en situación de parto y el COVID? Sí, me parece que es muy importante marcar porque desde que se inició la pandemia hay mucho desconocimiento y parece que se hubieran suspendido algunos derechos vinculados a la situación de la atención del embarazo, el parto y los nacimientos. Sin esto remarcar algunas cosas, lo primero es la situación de pandemia, aún en una mujer embarazada que está pasando por un coronavirus en el país. En el país tuvimos cerca de 800 personas, gestantes que tuvieron sus partos con coronavirus, que tuvieron sus recién nacidos y entonces hay algunas cosas importantes para marcar. La primera es, la pandemia no es indicación de cesárea ni de programación del parto, esto está demostrado en todos los estudios que se hicieron. Lo segundo es, la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, puede tener su acompañante durante todo el proceso del parto o el perperio. Estuvimos escuchando situaciones vinculadas a no, no lo dejan entrar por el coronavirus. Una cosa es que no puedan recibir visitas y otra cosa muy distinta es que no puedan estar acompañadas, que esto es un derecho que está contemplado en nuestro país y esto es absolutamente importante y lo otro es que ninguna mujer debe ser separada de ese bebé, incluso para la mujer que tiene coronavirus. Son todas recomendaciones que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, pero que creo que si no las conocemos empiezan a pasar muchas situaciones, confusiones y vamos recuperando cosas muy ambiguas que están en contra de las recomendaciones. Gracias por venir. Al contrario. Amirá.